Hey, vamos a subir temperatura, el momento de que estalle el termómetro You're back then, you know, los corajudos, mami que tu tienes Estoy caliente, estoy caliente, estás impaciente, estoy impaciente y bien caliente Entonces toma, toma, te voy de frente, que suba, que suba, que suba calentura Estoy agitada, sube mi temperatura, entonces por encima que sube, se te escurra Estoy agitada, sube mi temperatura, suba, que suba, que suba calentura Estoy agitada, sube mi temperatura, entonces por encima que sube, se te escurra Estoy agitada, sube mi temperatura Yo como arde en su parte, le sigo dando tarde, prefiero yo quedarme para solo siempre darte Pero tarde ni desarme, que esto está que arde, continúa, continúa, que sigue este desmadre Vengo clase, con base, me sigue dando clase, pero linda y se nace, y no usa disfraces Mi brazo se deshace, y quiere más se nace, que pase, que pase, voy y mi ropa se Que el sudor se escurra, sube la temperatura, suba, uva, uva, y sacamos vino de uva Uva, uva, vueltale y empuja, actúa, actúa, justo así que está en la altura Envuélvete, muévete, pégate Envuélvete, muévete, pégate Envuélvete, muévete, pégate Envuélvete, muévete, pégate Mami, ¿qué tú tienes? Estoy caliente, estoy caliente ¿Estás impaciente? Soy impaciente y bien caliente Entonces toma, toma, que voy de frente Suba, que suba, que suba calentura Estoy agitada, sube mi temperatura Entonces por encima que el sudor se te escurra Estoy agitada, sube mi temperatura Suba, que suba, que suba calentura Estoy agitada, sube mi temperatura Entonces por encima que el sudor se te escurra Estoy agitada, sube mi temperatura Hey, súbela, hey, súbela, ¿qué? Hey, súbela, hey, súbela, ¿qué? Hey, súbela, hey, súbela, hey Hey, súbela, hey, súbela With the man, te gusta mi flow With the man, acelera el reloj With the man, ready aquí estoy With the man, aguanta presión Hey súbela, hey súbela, hey 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 Suba que suba, que suba calentura Estoy agitado, sube mi temperatura Entonces pon encima que el sudor se te escurra Estoy agitado, sube mi temperatura Suba que suba, que suba calentura Estoy agitado, sube mi temperatura Entonces pon encima que el sudor se te escurra Estoy agitado, sube mi temperatura Y el backland, you know Oye, YK Record Palma, palma El maestro Fácilmente te pasó el tractor Por ajuros Y el backland, you know Oye, la dupleta infernal Yo sé que te duele Toma, toma, toma Aquí están los responsables Que ustedes critiquen O alaben No, ¿quién más? Palma, palma